Vamos a bailar señores Después de cansarme de picar Como el picaflor aquí allá Hoy quiero entregar en mi corazón Todo fue un juego y nada más Después de cansarme de picar Como el picaflor aquí allá Después de cansarme de picar Como el picaflor aquí allá Yo ando buscando a la mujer Que quiera hacerme muy feliz Yo ando buscando a la mujer Que quiera entregarme el corazón Hoy quiero entregar en mi corazón Todo fue un juego y nada más Hoy quiero entregar en mi corazón Todo fue un juego y nada más Hoy estoy seguro de amar Y hacer feliz a una mujer El tiempo me ha hecho madurar Estoy preparado para amar Yo no busco una mujer perfecta Pero si con mucho sentimiento Yo no busco una mujer perfecta Pero si con un gran corazón Yo no busco una mujer perfecta Pero si con mucho sentimiento Yo no busco una mujer perfecta Pero si con un gran corazón Y yo no busco una mujer perfecta Y yo no busco una mujer perfecta Y yo no busco una mujer perfecta Báilalo y gózalo Como el picaflor aquí y allá Yo ando buscando la mujer Que quiera hacerme muy feliz Yo ando buscando la mujer Que quiera entregarme el corazón Hoy quiero entregarme el corazón Todo fue un juego y nada más Hoy quiero entregarme el corazón Todo fue un juego y nada más Hoy estoy seguro de amar Y hacer feliz a una mujer El tiempo me ha hecho madurar Estoy preparado para amar Yo no busco una mujer perfecta Pero sigo mucho sentimiento Yo no busco una mujer perfecta Pero sigo con un gran corazón Yo no busco una mujer perfecta Pero sigo mucho sentimiento Yo no busco una mujer perfecta Pero sigo con un gran corazón Solo quiero amar Solo quiero amar Y el corazón entregar Y el corazón entregar Solo quiero amar Y el corazón entregar Solo quiero amar Solo quiero amar Solo quiero amar Y el corazón entregar Y el corazón entregar Y el corazón entregar Yo no busco una mujer perfecta Solo quiero amar Solo quiero amar Y el corazón entregar Y el corazón entregar